Hola chicos, hola chicos, ¿sabéis qué es esto? Una remolacha, vamos a hacer un bizcocho de la remolacha. Si queréis saber cómo se hace, tenéis que ver este vídeo. Trituramos la remolacha, el zumo de naranja y el aceite. Los reservamos. Ponemos los huevos en un bol. Ahora ponemos el yogur. Importante, no tiréis el vasito de yogur, porque lo usaremos para medir los siguientes ingredientes. Dos vasos de azúcar. Una cuchara de vainilla. Mezclamos bien. Incorporamos la ralladura del limón. Y el puré de remolacha. Mezclamos bien. Mezclamos la harina con la levadura. Echamos tres bases de harina. Y al tercero, la incorporamos en nuestra mezcla, tamizándola. También le podemos poner unos pistachos. Y al tercero, la moveros. ¡Ay! Chicos, ha llegado la hora de probarlo Si os ha gustado este vídeo, dadle un like Y si os gustan todas nuestras recetas, suscríbedos a este canal ¡Hasta la próxima receta! ¡Mmm, riquísimo! ¡Suscríbete al canal!